amigas aquí estoy pintando la niña de los jarrones aquí la estoy haciendo en color un poquito más claro la que ya pinté es morena entonces para saber qué colores se van a usar de sombra yo te recomiendo que veas introducción a la pintura aquí en el canal ahí explicó los tres tipos de colores en piel y qué sombras llevan introducción a la pintura 2 y parte 3 y de ahí sigue toda la secuencia de la colección de niñas cabezonas que son como unos nueve modelos entonces como yo les anteriormente les comenté que los vídeos lo voy a subir un poquito avanzado porque es la misma técnica que estamos usando tienes que ver desde el principio para que vayas entendiendo entonces aquí esos son los que usé y para el color en los ojos usé el negro usted este verde es metalizado es así se llama ver verde es el 557 y el blanco para la boca puedes usar cualquier rojo bueno yo en este caso como le voy a servicio rojo le puse este color rojo navidad y de sombra puse un le puse tinto en esta parte en la parte de los ojos en la sombra yo puse un capuchino y en la ceja yo puse un color jato bajo de los cachetes yo puse el rosa té este son sus chapas y aquí en la parte del ojo abajo puse este es la banda es metalizada y en los girasoles este marrón ahora vamos a pintar la parte del cabello esta es la misma técnica de las otras que ya he pintado anteriormente entonces voy a avanzar mucho en este pedazo aquí en el pelo muchachas yo usé el color gris bebé el que anteriormente ya había explicado cómo hacerlo y el gris como sombra nada más es la misma técnica en esta parte no puse luz porque el gris bebé te da esta misma luz clara es como un color platinado para que me entiendan ahí y vamos a pintar de verde oliva lo que es la hoja y el tallo todo esto lo vamos a rellenar aquí pinto de salmón bebé y pongo sombra con gamusa esta parte de su hombro ahora una vez que ya pinte de verde aquí voy a poner un poco de blanco un poco de blanco y esta solamente voy a jalar para acá suavemente y de este lado solamente voy a poner un poquito de sombra aquí en la parte del tallo solamente con blanco voy a dar unos toquecitos para que tenga luz y es todo una vez que ya pinte aquí ahora voy a proceder a pintar lo que viene siendo parte de la blusa parte de la blusa y lo que es un vestido que trae la niña entonces voy a pintar primero esta parte chica y vamos a decorar aquí ahora con magenta todo lo que es alrededor de su mano la parte del cinto y debajo de la vista del cuello voy a poner magenta y voy a difuminar yo aquí ustedes pueden hacerlo esta decoración lo pueden hacer en un bordado o si quieren lo pueden hacer con un glitter entonces aquí yo ya había dado una pasada pero quiero que quede un poquito mas mas fuerte pero que no se pierda el color de base ok ahora voy a decorar con glitter esta parte vamos a decorar con glitter entonces aquí decoramos lo que es la parte de la blusa ahora con blanco voy a poner un poco de luz en esta parte y voy a poner luz aquí también y difuminamos de igual manera esa parte lleva aquí en la parte de los pies vamos a poner la sombra solamente donde esta parte de su huarache da sombra aquí porque aquí el holán le voy a poner otro tipo de sombra aquí voy a poner sombra de esta parte y con blanco vamos a dar luz ok 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 En cada dedito vamos a hacer como un paréntesis. Y difuminamos. Esta partecita aquí abajo vamos a poner sombra pero del huarache. Ahora con blanco voy a dar luz en esta parte de su talón, aquí y parte del empeinete. Aquí damos luz y aquí también. Es el mismo diseño, aquí lleva sombra y esto lleva sombra, entonces ahorita lo vamos a ver. Aquí esta parte no le vamos a poner sombra porque es parte del vestido, entonces ahí cambia. Ahora con magenta voy a pintar lo que es su huarache. Vamos a pintar todo esto y vamos a pintar aquí despacito. Pienso que esta roncando mi perrita muchachos. Vamos a pintar aquí esto, todo esto y esto, ok? Combino, voy a poner abajo de sus dedos, nada más. Y con blanco, con blanco voy a poner aquí, ya si ustedes quieren decorar los huaraches, también lo pueden hacer. Aquí voy a poner un poquito de blanco. Aquí si ustedes quieren decorar, lo pueden hacer. Yo voy a poner una florecita con el pintabolitas. Ahora vamos a terminar la parte del vestido. Ahora con el color gamusa yo voy a dar un delineado a sus dedos. Y aquí en la parte del pie. Aquí no lo voy a tocar todavía. Aquí seguimos dando la sombra con magenta. Todo lo que es el contorno de su rebozo. Si no te gusta magenta puedes usar un color como vino. También se ve bonito de fondo. Aquí el rebozo lo puedes bordar o lo puedes hacer este tejido. o pintado. Entonces esta parte de aquí de su pierna, aquí también lleva esta rayita. Vamos a poner un poquito de sombra. Ahora vamos con la luz. Aquí debemos difuminar bien. Esta parte voy a poner sin tocar la sombra. Voy a poner luz. Aquí. Aquí difumino bien, bien progreso. Ok. Aquí voy a usar un pincel más grande porque el área es grande. Y si lo hago con un pincel chico se me va a secar y no voy a tener tiempo de difuminar. Esta parte es luz. Ahora esta parte también del holán. Todo esto, el contorno de arriba, lleva luz. Lleva luz aquí, lleva luz este lado y lleva luz acá. Lleva luz aquí también. Y todo esto difuminamos igual. Sin tapar la parte de sombras. Ahorita tengo que difuminar bien. para que no quede. Y ya está. También me auxilio de un pincel de grano. Así no quedan manchones